Sí, bueno, primero decirle a la gente, pasarle tranquilidad a toda la población, que desde la Dirección General de Tránsito, desde la Intendencia, todas las direcciones estamos trabajando para que esto sea amigable y que realmente la gente esté adentro de un contexto de protección en la terminal, o sea que hoy tenemos una realidad que es una terminal que está en el corazón de la ciudad, o sea, el lugar es bueno, es el mejor lugar, pero a su vez la terminal ha quedado chica, la terminal la ha sobrepasado y ha colapsado en todos sus sistemas, urge tener una nueva terminal y la ciudad crece justamente para la zona sur. En ese sentido hay un plan director donde toda la zona norte y toda la zona que no comprende la zona sur ya está colapsada y que debemos generar todo el crecimiento de nuestra ciudad hacia la zona sur. Por eso hoy la terminal en función va a ser instalada ahí. Es un proyecto obviamente que para todos los riverenses, que viene para quedar, es una terminal mirando un futuro a 50 años y más todavía, y que bueno, que justamente ahora nosotros vamos a tener que hacer el cambio. Hacer cambios siempre son difíciles, poder acostumbrarnos a los cambios en todas las sociedades siempre hay inconvenientes. Entonces, este cambio, y es una propuesta del Intendente, tiene que contemplar no solamente el punto de vista de tránsito, porque para tránsito sería muy fácil, la terminal está allí en la zona de Mandubí, y que justamente los ómnibus lleguen y salgan de esa zona es lo más seguro en tránsito, eso es una realidad, pero también debemos contemplar la parte social. ¿Cómo contemplamos la parte social? Bueno, toda la gente que viene desde el interior, desde Tranquera, Corrales, Bichadero, Moirone, o sea, toda nuestra campaña, que sí o sí están viniendo todos los días, nosotros tenemos un flujo importante, cercano a los 1.700 frecuencias mensuales, o sea, eso es un número elevado, de gente del interior que viene a la ciudad, que viene a hacer la gente en nuestra ciudad. Viene al médico, viene al hospital, viene a los servicios que tiene el Estado. Entonces, el gobierno departamental no puede dejar de tenerlo en cuenta, siempre lo tiene en cuenta, porque la administración lo que hace es justamente trabajar para mantener un equilibrio en toda nuestra sociedad y de proteger al más vulnerable. Eso históricamente es así y eso no va a cambiar. Entonces, darle la tranquilidad a la población que el recorrido de los ómnibus va a contemplar justamente los ómnibus rurales, va a contemplar toda esa problemática, o sea, que van a seguir ingresando por Presidente Viera, después en Avenida Italia van a girar a la izquierda y se van a ir hasta la terminal. Pero en la llegada se va a contemplar toda esa situación. Ayer ya tuvimos una reunión con las empresas rurales, donde ellos solicitaron también que en las agencias que están en la planta urbana, ellos puedan atender a sus clientes, o sea, que pueden ir allí, pueden cargar, descargar, que eso también no va a haber ningún tipo de inconveniente. Ya hablamos con el Intendente, él está totalmente de acuerdo y se amplió también con el emprendimiento, porque esto hay responsabilidades. Esto es una licitación que una empresa lo ganó y por lo tanto hay que respetarla. Gracias.